candy flow se refiere a lo que pasó en el programa de sin filtro donde tuvieron una fuerte discusión brillante y ella y realmente se abalanzaron una sobre la otra vamos a escuchar lo que dice candy flow respecto a brillante allá lo que pasó te invito a suscribirte al canal a darle like al vídeo a por favor darle al botón de unirte para que apoye esta plataforma muchas pendiciones escuchemos mucha gente también está diciendo que sandra no vamos a meter hasta aquí para que me diga esto tan lindo cara ella tiró fue un 1 o di foro pero eso no me dio la cara vuelve a ver vídeo si me de la carta ay dios mío yo había tenido yo que pagar dos pantallas de dos millones yulay piña la única tuya no 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 yulay piña no di que mi única amiga no 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 espérense yulay se comportó como se comportan los seres humanos de buen corazón lo que no son chimoso a la totalidad y ya y fue buena y dijo ay dios ay no si ella es esa mujer venía para acá no porque no te lo dijeron porque de verdad también en la entrevista que estaban haciendo a foque yulay fue la única que me trató de defender exigiéndole y pidiéndole que si no se me podía dar una prórroga yo hablo bien del que trabaja bien conmigo margarita mi amor te amo pues si me pregunté y por qué subieron el vídeo si dijeron que nunca subían vídeo a quien querían hacer que da mal a la que dijo que me dio 玉 hadou seke ha grabado en Vogue ven seke oye seke pásame a buscar ahora ven ah pero el cuero que va a operar se equipa grabar bien a no 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 sé que no y no y tiene su posta una morena con cuerpazo sin cirugía sin operar sé que ven a qué hora te caigo a qué hora te llego vamos a grabar el demo de la cartera tú me dijiste la verdad yo te dije yo te dije a ti fratrera fratrera y fratrera y fratrera y fratrera tú no brillan a mí tu cartera mamá tú no tienes coco viniste a buscar y hoy te una y ahora lo que si yo voy para la salonera mi amor porque está suya para yo la free para la salonera vayan a un salón que se llama la salonera gracias por ponerle las mejores sueños a candy pelió y no se le despegaron la mejor promoción la que dio no se le despegó cándida en poco ven marita venga buscame yo no voy a manejar una patilla para los nervios se arranco en ese carro ahí le hago así dime dónde es x tiene tiempo hoy o mañana mira mira brillante ahora brilla ante mi amor mira yo tengo una amiga que tiene un spa ya en new york que te blanqueo pero qué asco una mujer de tu color de esto de oa si eso de tanto que se ponen cuatro eléctricos para que le den al mismo pan 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 no ya como colorcito de isham ay no pero ni muerta suyo no dedo así se arrancó toda la uña de que mí me no me comparen el cállate la boca de chami vete a seguir lavando que es lo que tiene que hacer mira pero no veo pero mira brillante la que más brilla con cartera de 18 malala esa esa el me que tú carga mi amor la cargaba uno de los duendecitos ay si de verdad si le han perdido el respeto a las marcas uno de los duendecitos desde el barco de peter pan doblaje muchas